Eres mi son de cada día Y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste Le he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Sacerdote Eres mi reina Mi todo Mi princesa sumisa Me hecha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Conciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Y es que gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mi lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone malo Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tema esta amante Estar sin ella en un instante Lo que siente en mi corazón Por ella es gigante La muchacha El corazón de pasión Fulminante De conmigo y de la cara No me quitas el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple Muy sencilla Y a la vez demasiado grande Y algo perfecto Princesa Te sentí frío Me mueraste He caído Tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Y cuando llegaste aprendí a vivir Y solo tú, y solo tú, eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú, eres la llave de mi vida Y solo tú, y solo tú, eres mi sola cada día Y solo tú, y solo tú Gracias por ver el video